El dictamen online El dictamen online Agentes Provocadores, como bien dices, lo fundamos mi esposo y yo hace ya algunos años, en el 2013, con la idea de compartir este mensaje de no esperes a que te llegue el golpe en la vida para transformarte, para utilizar tu potencial más allá de atorarme con la carencia y el sufrimiento. No esperes a que suceda el golpe para apreciar tus talentos, para hacer los cambios necesarios y poder de verdad gozar y disfrutar la vida y ayudar a alguien más a que también logre desarrollar su máximo potencial. Entonces buscamos inspirar a ese cambio. Bravo MX es un evento increíble que sucedió en Monterrey el año pasado y este año se repite en la Ciudad de México y es simplemente cinco historias de empresarios mexicanos exitosos mezclado con una banda de rock. Entonces es todo el mood y toda la energía de un concierto de rock con los rockstars, que son nuestros empresarios con historias increíbles, donde nos comparten todos sus tips y recursos reales con los que han llevado sus empresas y su vida al siguiente nivel en negocios, en este equilibrio del éxito pues que de alguna manera todos deseamos alcanzar ya sea en un negocio propio o en mi empleo cómo yo puedo innovar desde ahí en el día a día y puedo hacer cosas distintas y llevar a todos al siguiente nivel. Ese es Bravo. Y Ser Más Padres, Ser Más Padres es un proyecto más consentido para mí porque soy mamá y Ser Más Padres es este evento que es una mañana súper divertida donde reímos, lloramos, aprendemos y gozamos esta parte de la maternidad y paternidad desde la semilla, desde construir junto a nuestros hijos esta alianza y ser estos guías que ellos requieren hoy para enfrentar el mundo que vivimos que más allá de que está bien, está mal, es el mundo que tenemos y cómo podemos darles esas herramientas a ellos para que el día que tengan que volar, vuelen y volvemos pues de la mano Claro Entonces es una mezcla de cinco historias increíbles donde metemos también inspiración y bueno, cómo construirnos como papás guías a estas personitas que tanto lo requieren Pues muy entusiasmados, muy emocionados de poder lanzar este concepto en Veracruz es la primicia la idea es que esto sea algo que pueda replicarse en otras ciudades pero bueno, como jarocha que soy sé y vibro y conozco a mi gente y sé que estamos con este deseo de construirnos mejor, de construirnos más fuertes de que si bien sabemos y hemos escuchado que tal vez hoy las cosas no están tan fácil pero así está el mundo, tenemos retos nuevos entonces piensen grande, es este evento divertido donde en una tarde vamos a festejar a disfrutar en familia y vamos a tener la oportunidad de escuchar tres historias extraordinarias de coraje y valor que nos van a empujar de una manera divertida y entretenida a buscar mi máximo potencial y a pensar en grande quiere decir que no solamente tengo que ir por mi sueño personal sino por el mío y el de la comunidad que me rodea como decía, son tres historias de gente extraordinaria acompañados de un DJ porque esto es una fiesta y el DJ nos va a mantener con el beat y la energía desde el inicio aumentando, aumentando hasta el final pues esta música explosiva donde pues cerramos esta tarde de inspiración escuchando estas personalidades y contagiándonos nosotros y cuatro mil personas más porque ese es el aforo donde en verdad esto se va a ver reflejado en ese día y hacia afuera y durante la campaña de invitación a todas las personas a que asistan a Piensa en Grande parte de lo que sucede de la magia de estos proyectos es que todo el que se ve impactado por una imagen, por un video, por un mensaje de Piensa en Grande ya tiene una semilla de transformación más allá si ese día eliges o no eliges ir tienes algo con que empezar tu proceso y la fiesta es llegar ahí y seguramente en tu mente van a pasar n cantidad de pensamientos a que voy a ir que es lojera es domingo donde dejo a los niños n cantidad de situaciones no me alcanza, si me alcanza por un lado por otro lado van a pasar esta cantidad de ideas de decir estoy listo es lo que estaba esperando deseo con todas mis fuerzas escuchar gente que me ponga sobre la mesa como le hago en estos retos y como le hago en estas situaciones difíciles para transformarme y de ahí me agarro y entonces veo mi reto, mi situación en perspectiva yo, mis hijos la manera más fácil de poder contagiar a nuestros hijos en estas edades tan complicadas que son la adolescencia o la pre-adolescencia que estamos hablando de 12 hasta los 18 años no es hablando es con el ejemplo y es con storytellers con historias impresionantes que en el día que ellos tengan que tomar una decisión difícil se prende esa historia bueno, piensa en grande oficial.com la página de internet piensa en grande en facebook ahí encuentran todo en redes sociales los boletos estarán a la venta a través de e-ticket y bueno pues ahí están los puntos de venta y obviamente online los pueden comprar y bueno la verdad es que hay mucha gente ya deseando este evento y no esperes al final a comprar tu boleto porque si se acaban el dictamen online